Los maestros ya tuvieron oportunidad de inscribirse en los cursos de capacitación. Tuvimos un número de 2,200 maestros inscritos en los cursos y diplomados que se van a impartir. Entonces, ahorita es para avisarles a esos maestros que ya estamos en el proceso de capacitación de los facilitadores. Ya tenemos encaminados tres grupos. Entonces, cualquier momento les vamos a empezar a avisar quiénes van a ser los facilitadores que les corresponde al curso o al diplomado en el que se hayan inscrito para que estén pendientes. Estos cursos y diplomados tienen valor para su carrera magisterial. Entonces, cada curso y cada diplomado tiene diferente puntuación. Ellos escogen y nosotros somos los encargados de facilitar esa capacitación. Por ejemplo, para el diplomado de matemáticas tenemos inscritos 923 maestros. Significa que ocupamos mínimo 31 facilitadores. Estos facilitadores se van a capacitar el sábado de la semana que entra el 25 aquí en UPN. Los 31 facilitadores. Y ya que ellos estén capacitados, nos van a decir dónde va a ser el horario y las sedes donde ellos van a capacitar a los 923 maestros. En la convocatoria aparecen para los niveles en que se van a inscribir cada curso y cada diplomado. Eso es algo que ya se viene haciendo desde tiempo atrás. Nada más que contábamos con un coordinador académico que era el que se encargaba de esta situación. Pero su comisión ya se la retiraron y ahora me toca a mí empujar esto mientras nos mandan al otro coordinador académico.